Las mejoras tecnológicas en la robótica, la inteligencia artificial, los cultivos de cabello, los trasplantes entre personas, los fármacos que regeneran el pelo, entre otras muchas, son las opciones que vemos más probable en cuanto a los injertos capilares. El injerto capilar es uno de los campos de la medicina que mayores cambios ha experimentado en los últimos años. Por ello, hoy hablamos de los avances más recientes sobre injertos capilares y las últimas técnicas para restaurar la densidad capilar. Es verdad que siempre intentamos retrasar el injerto capilar con multitud de fármacos y tratamientos que son muy útiles para recuperar el cabello, pero en ocasiones esto no es posible y tenemos que recurrir al injerto capilar. En este vídeo exploraremos las tendencias en injertos capilares y cómo estas nuevas técnicas pueden marcar la diferencia para aquellos que buscan recuperar su cabello. Si te interesa el tema del injerto capilar o simplemente quieres tener toda la información por si acaso en un futuro te lo planteas, quédate hasta el final del vídeo porque ya verás que es súper interesante. Y sin más introducción, ¡comenzamos! La pérdida de cabello preocupa a muchas personas y las soluciones tradicionales pueden o no ser satisfactorias o tener efectos secundarios no deseados. En este canal hemos hablado y seguiremos hablando largo y tendido sobre los tratamientos médicos para recuperar el cabello, es decir, tratamientos no quirúrgicos para mejorar nuestra alopecia. Sin embargo, con las técnicas y avances actuales, los injertos capilares se han convertido en una opción popular y efectiva para restaurar el cabello perdido. En nuestra opinión siempre es bueno tener toda la información para decidir cuál es el mejor tratamiento en tu caso particular, tanto médico como quirúrgico, así que creemos que este vídeo te puede ser muy interesante. Por este motivo, hoy hablaremos de dónde nos encontramos en cuanto a injerto capilar se refiere y sobre todo hacia dónde creemos nosotros que nos dirigimos en este campo. Pero lógicamente, si queremos saber dónde estamos actualmente y sobre todo qué nos deparará el futuro con respecto a los injertos capilares, tenemos que mirar rápidamente hacia el pasado. Imaginemos una época en la que no sabían lo que ahora sabemos sobre el cabello y en la que los cirujanos intentaban devolver el cabello perdido con métodos más o menos imaginativos. En la oscuridad de este pasado, los primeros intentos de trasplantes capilares surgieron en la década de 1800, pero muchos de ellos tuvieron resultados, digámoslo así, cuestionables. Se hacían cortes en la cabeza para aproximar zonas que mantenían pelo, se trasplantaba pelo en forma de parches y otras técnicas que finalmente fueron abandonadas. En esta evolución, a medida que avanzamos en el tiempo, llegamos a la década de 1950 y es aquí cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. El intrépido doctor Norman Oren Trench, un médico neoyorquino, entró en escena y trajo consigo la idea revolucionaria de la dominancia de la zona donante. Esta teoría afirma que algunos folículos pilosos no ceden ante la calvicie y por tanto podrían ser trasplantados a áreas que se han quedado ya sin pelo para seguir creciendo como si nada hubiera pasado. Así que con esta innovadora teoría, el mundo de los injertos capilares dio un giro de 180 grados. A lo largo de décadas se fueron perfeccionando las técnicas tanto para la extracción del pelo como la implantación. Y así apareció el microinjerto capilar tal y como ahora lo conocemos, con la extracción de unidades foliculares de forma individual, llevando la restauración capilar a nuevos niveles de naturalidad. Así que vamos a verlo todo con detenimiento, porque si es verdad que los tratamientos médicos con pastillas y con lociones están avanzando muchísimo, el tema del injerto capilar para los que nos dedicamos a ellos es apasionante. ¿Y qué son a día de hoy los injertos capilares? Pues son procedimientos quirúrgicos que implican trasplantar folículos pilosos de una parte del cuerpo, que llamaremos la zona donante, a otra área con la pérdida de cabello, que llamaremos zona receptora. De este modo, los injertos capilares permiten que el cabello crezca nuevamente en áreas donde se ha adelgazado o ha desaparecido por completo. Como ya sabrás, hay diferentes técnicas para hacerlo, pero hablaremos de las más frecuentes. De manera general, podemos decir que hay dos técnicas fundamentales, la técnica FUE y la técnica FUS. La técnica más tradicional, que se ha empleado mucho hasta hace algunos años, que es la técnica FUS o técnica de la tira, y la técnica FUE, que es más moderna y con ciertas ventajas con respecto a la anterior. La técnica FUS o técnica de la tira ha sido utilizada durante décadas y consiste en la extracción de un segmento de cuero cabelludo del que posteriormente se van sacando las unidades foliculares y estas unidades foliculares posteriormente se injertan en la zona receptora. El principal inconveniente que tenía esta técnica era la cicatriz que dejaba en la zona posterior del cuero cabelludo, así como una mayor dificultad para la curación de la zona donante. Por el contrario, la técnica más utilizada en la actualidad es la técnica FUE. En esta técnica, los folículos pilosos se extraen de uno en uno directamente de la zona donante y se trasplantan a la zona donde ya no se tiene la densidad deseada. Esta técnica ha ganado popularidad debido a que no deja una cicatriz lineal visible y tiene un tiempo de recuperación más corto en comparación con la de la tira. Es verdad que para los cirijuanos es un proceso algo más largo y laborioso, pero si los resultados son más favorables, pues adelante con ello, faltaría más. ¿Y qué técnicas novedosas tenemos en cuanto a injerto capilar, Laura? Pues una de las novedades que tenemos es lo que se conoce como injerto capilar asistido por robot. Este concepto, la verdad, es que es muy estimulante y esperanzador. Una máquina se encarga de todo el proceso y el paciente solamente tiene que quedarse quieto por lo que se plantea como una situación ideal. Con este procedimiento se acorta el tiempo de operación y se mejora la precisión del procedimiento, reduciendo la variabilidad entre cirujanos. La máquina hará el procedimiento siempre igual, con los mismos parámetros con los que programemos. Sin embargo, al menos de momento, presenta limitaciones que esperamos que se vean subsanadas en los próximos robots en el futuro. Actualmente vemos algunos problemas que todavía están por resolver. Uno de los principales problemas que le vemos es el diámetro de extracción. Es decir, el orificio que realiza la máquina para sacar cada pelo es más grande que con el punch clásico. Si el orificio que utilizamos para sacar el pelo es mayor, tenemos tres consecuencias inmediatas, dos malas y una buena. La primera es que las cicatrices van a ser también más visibles. Entonces, el proceso de cicatrización va a ser más lento y con más posibilidad de complicaciones. La segunda es que, al ser de mayor diámetro, se puede dañar el folículo piloso que tenemos justo al lado, pero que no queremos extraer. Sin embargo, la tercera consecuencia de que el diámetro sea más grande es beneficiosa, ya que cada unido folicular tendrá más tejido alrededor y las posibilidades de que el folículo injertado prenda cuando se trasplanta la parte delantera será mayor. Otro de los problemas que le damos al robot es que puede que el paciente no se sienta cómodo cuando está inmovilizado bajo la máquina. El saber que la máquina no va a hacerle caso cuando le diga que le está molestando o que tiene dolor puede hacer que el paciente se sienta más inseguro. Por último, un tema que resulta fundamental para la implantación de este procedimiento es el coste económico. Evidentemente, si un aparato cuesta varios miles de euros, el precio se va a repercutir en el coste de los tratamientos para amortizar la inversión realizada. Por lo tanto, actualmente el coste de los tratamientos es asequible para una gran parte de la población. Si se hace asistido por robot, igual este coste no lo puede asumir tanta gente. Otra de las novedades que tenemos en cuanto a injertos capilares es el uso de un medicamento llamado Verteporfin. Como ya te explicamos en un vídeo previo, parece que el Verteporfin podría estimular el crecimiento del pelo nuevo en el cabello tras la extracción. Una de las principales limitaciones para realizar un injerto capilar siempre es la disponibilidad de pelo en la zona donante. Es decir, tener suficiente pelo para extraer las unidades foliculares que nos vayan a rellenar una zona amplia. Si conseguimos un medicamento que consiga generar nuevo pelo, dispondremos de folículos ilimitados. No obstante, todavía está en estudio y tendremos que estar atentos al desarrollo de las investigaciones. Otra de las técnicas relativamente novedosas en injerto capilar, pero que sabemos que funciona y que realizamos de manera habitual, es el uso de plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas permite mejorar el resultado del injerto capilar y suele recomendarse antes y después del injerto. El paciente viene a la consulta, se extrae una pequeña cantidad de sangre, nada exagerado, se centrifuga y se inyecta la parte rica en plaquetas del plasma. Este plasma rico en plaquetas del mismo paciente y se inyecta en las inmediaciones de los folículos pilosos injertados y permite mejorar el crecimiento de las unidades foliculares. El tercer gran avance en cuanto a injertos capilares hace referencia al uso de la terapia láser para mejorar los resultados. Las luces LED de baja potencia pueden mejorar el resultado tras el injerto tanto antes como después. Estos tratamientos se utilizan comúnmente para estimular el crecimiento del cabello y mejorar los resultados del procedimiento. Antes del injerto capilar, el láser de baja potencia o la luz LED puede ayudar a mejorar la salud de cuero cabelludo y prepararlo para la cirugía. Estos dispositivos pueden estimular la circulación sanguínea en la zona, lo que puede promover la regeneración celular y mejorar así la calidad del cabello existente. Y después del injerto capilar, el láser y la luz LED puede acelerar la cicatrización, reducir la inflamación y aumentar la tasa de supervivencia de los folículos trasplantados. Estos tratamientos pueden fortalecer no solamente el cabello trasplantado, sino también el propio cabello existente ya y fomentar así un crecimiento más rápido y saludable. Otro de los tratamientos que estaban llamados a ser una revolución en el injerto capilar era el tratamiento con células madre. Si bien la terapia con células madre parecía otra tendencia emocionante en el campo de los injertos capilares, no se ha impuesto por el momento como una técnica estandarizada para mejorar los resultados. Implica el uso de células madre del paciente para regenerar el folículo piloso y favorecer el crecimiento del pelo. Aunque por el momento no se ha impuesto, hay todavía estudios en marcha que puede que nos den resultados en los próximos meses o años y por los que tendremos que estar muy atentos. El siguiente avance que nos gustaría comentar hace referencia al injerto capilar sin rapar. Esta técnica fue una evolución de la técnica FUE y comparte con ella los mismos mecanismos para la extracción, pero a la hora de implantar se utilizan unos dispositivos especiales llamados implanter. La principal ventaja de esta técnica es que permite realizar la implantación sin necesidad de rapar la parte de delante, con mucho mayor control por parte del cirujano. Es una buena técnica y tiene sus ventajas con respecto a la técnica FUE clásica, aunque también tiene ciertos inconvenientes. Otra cosa de la que quizás has oído hablar es la punta zafiro para el injerto capilar. Evidentemente, cuando oyes punta zafiro suena tan bien que piensas que el injerto capilar es mucho más moderno y mucho más glamuroso. Sin embargo, la punta de zafiro no es más que una cuestión técnica para el cirujano. En el momento de realizar las incisiones en el cuero cabelludo, es decir, los agujeritos en los que luego se introducirán cada uno de los pelitos, se utiliza una hoja que en la punta tiene un zafiro. De hecho, estas incisiones se pueden hacer de muchas maneras. Hay cirujanos que las hacen con agujas, otros que utilizan lancetas y otros que utilizan la punta de zafiro. Es verdad que las incisiones hechas con la punta de zafiro son mucho más suaves y traumatizan menos el tejido, por lo que la recuperación y la tasa de éxito sería teóricamente mejor. Realmente, nosotros utilizamos la punta de zafiro porque creemos que va muy bien, pero no creemos que sea un factor determinante. De hecho, otros cirujanos no la utilizan y también tienen excelentes resultados. Una de las opciones que ya hay grupos que están utilizando es la división de las unidades foliculares. Si tenemos un problema en la zona donante, con esta técnica se solucionaría. Consiste en la extracción de una unidad folicular, pero en lugar de sacarla completamente, sería sacar solamente la mitad de la misma, es decir, partirla por la mitad. Una mitad la dejamos en la zona donante y la otra mitad la trasplantamos a la zona receptora. Teóricamente, esta forma de extracción garantizaría que se puede disponer de muchos más pelos para futuros injertos capilares. Pero, por el momento, en la práctica clínica diaria, esta opción es técnicamente muy demandante y enlentece mucho el procedimiento, por lo que no está demasiado extendida. Y hasta aquí hemos hablado, al inicio del vídeo, del pasado del injerto capilar, ahora hemos hablado de lo que es el presente y ahora vamos a ver lo que es el futuro. Así es, David. A continuación vamos a hablar de lo que creemos nosotros que será el futuro del injerto capilar o hacia dónde creemos que pueden ir los tiros de acuerdo a la investigación actual. Sin lugar a dudas, este año está siendo el año de la inteligencia artificial. Todos hemos oído hablar de ChadGPT y de otras inteligencias artificiales. Aunque todavía estamos en sus inicios, estamos seguros de que el papel de la inteligencia artificial para el injerto capilar puede ser prometedor. No llegamos a imaginar las opciones que nos puede proporcionar. Otra alternativa que se puede plantear, como se ha hecho ya en otros órganos, es ver si se puede mejorar el trasplante de pelo de una persona a otra. Por el momento esto no se puede hacer porque los pelos se acaban cayendo y los tratamientos inmunosupresores necesarios lo hacen inviable, pero quizá sea un buen campo de investigación en el futuro. Si la tecnología nos permite mejorar la respuesta inmune y no es necesario convertir a una persona sana pero sin pelo en una persona con pelo pero que requiere tratamiento inmunosupresor de por vida, quizá se pueda plantear en el futuro. Otra alternativa que quizá esté más cerca de lo que creemos son los cultivos o la clonación de cabellos. Según esta línea de investigación, se podría coger un pelo que no estuviera predestinado a la caída y clonarlo hasta tener el número de pelos suficientes para cubrir toda la superficie que necesitemos. Además, si hiciera falta para el futuro, podrían guardarse estas células y posteriormente volver a hacer las copias que necesitásemos. Por cierto, dinos qué opinas sobre estos avances, si crees que llegarán antes de tiempo o si piensas que podemos morirnos de asco esperando a que lleguen a estar disponibles para el común de los mortales. Ya sabes que nos ayudas mucho con un comentario, un like o suscribiéndote al canal, así que no te olvides de hacerlo antes de irte del vídeo. Y siguiendo con el tema de la clonación de pelo, en octubre de 2022, un equipo de científicos de la Universidad de Yokohama en Japón encontró la forma de obtener cabello de forma artificial. Consiguieron cultivar pelos maduros in vitro de un grosor y caridad idóneos para ser trasplantados. La enorme ventaja de este tipo de pelo es que resultaría compatible al 100% con el paciente ya que es su propio pelo. Este descubrimiento abre dos puertas importantes. La primera de ellas hace referencia a la disponibilidad de pelo infinito y no tener las limitaciones que tenemos actualmente sobre el número de pelos. Y la segunda es que si tenemos ya el pelo in vitro todo preparadito para el injerto, no tenemos que hacer todo el proceso de extracción. Y esto acelerará enormemente el procedimiento y además va a reducir la agresividad de la intervención y acelerar la recuperación posterior. Por lo tanto, como ves, el presente del injerto capilar es muy gratificante para los que nos dedicamos a esto y sobre todo para los pacientes, pero el futuro ya es apasionante. Las mejoras tecnológicas en la robótica, la inteligencia artificial, los cultivos de cabello, los trasplantes entre personas, los fármacos que regeneran el pelo, entre otras muchas, son las opciones que vemos más probable en cuanto a los injertos capilares. Y si quieres más información sobre tratamientos capilares, te recomendamos que veas este vídeo. No te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.